El que es pan para los pobres El que es pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volverme visto atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que es voz de los pequeños Defendiendo la verdad Quiero ser pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir El que sigue a Jesús pobre El que sabe caminar El que apoya la justicia Sin volver la vista detrás El que vive siempre abierto El que sabe transformar El que canta con nosotros Defendiendo la verdad Quiero ser pan para el hambre Quiero ser pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!